Bueno, para instalar la SIM card en este equipo, lo primero que vamos a tener en cuenta es que en la caja de este Xiaomi Note 12 van a encontrar una llave. Si no tienen una llave, pues vamos a utilizar un clip clásico y convencional. Lo que hacemos es aperturarlo y recuerden que este equipo, la bandeja lo tiene en la parte superior izquierda, no en otro lado. Entonces, vamos a mirar acá, se alcanzan a ver el orificio, es el único que se van a encontrar. Lo que hacemos es empujarlo de una manera muy sencilla. Y luego de eso, pues si se dan cuenta, viene con las tres ranuras, me parece muy bien. ¿Cómo sabe si su equipo es doble SIM card? O bueno, debe tener doble EMEI, marcando asterisco numeral 06 numeral. Le recomiendo que primero y salen la microSD, ese equipo soportó la microSD. Recuerden que esta debe ser clase 10 o superior. Acá tengo la microSD, le recomiendo que vaya de primera. Lo otro, si van a instalarla, apaguen el equipo y vuelvan y enciéndalo porque esto puede quedar aceptado. Y el equipo soporta una nano SIM, que es esta pequeñita. Tenga muy en cuenta esta diagonal que iría acá. Entonces, si no dan cuenta, acá me están marcando que es la SIM 1 y esa sería la SIM 2. Entonces, voy a colocarlas de igual manera. Ahí se salieron. Vamos a volverlas a colocar para que vean que sí funciona. Y funciona muy bien. Entonces, esperemos un momento. Ahí están las dos. Bueno, me tocó así porque están que se caen. Entonces, lo que hago es con el teléfono volverlas a colocar para que ingresen de una manera muy sencilla. Si hay un tipo de atasco acá, retiren y verifiquen qué está pasando. Y ahí el equipo está haciendo la lectura de la SIM card. Y bueno, de las dos SIM card y la microSD de una forma fácil y sencilla. ¡Suscríbete al canal!